Hola escenastas, estamos con Arturo Barajas, production manager de Vortex. Así es. ¿Nos puedes platicar qué es lo que están presentando en este festival? Bueno, en esta edición del VR traemos tres experiencias. La primera experiencia es sobre la casa de Anne Frank, es el refugio. Van a poder conocer todas las habitaciones donde él estuvo junto con su familia y una familia amiga. Compartiendo esta próxima experiencia de la educación nazi. Vamos a poder conocer ciertos datos que de repente pueden tornarse irrelevantes porque los tenemos en nuestro día a día. Pero algo así muy rápido es que ellos no podían ocupar el sanitario en cierto tiempo de horas. ¿Por qué? Porque se podía escuchar el flash del agua y eso los podía adelantar. Esa es una de las experiencias. La otra es sobre el océano, en donde pueden encontrar diferentes especies marinas. Pueden andar con ellas, verlas en su hábitat natural y además verlas en su tamaño real. Y la última es una experiencia sobre Salvador Dalí, en donde van a poder conocer todo el simulismo y el porqué impresionado que estaba por atento. Se llama la realicencia arqueológica de Angelus, que es una representación de Dalís o de Angelus de Milena. Eso es lo que estamos presentando este año en el Vida Festi. Perfecto. Quienes se quieren acercar a empezar a producir en realidad virtual, ¿qué alternativas tienen en México? Pues afortunadamente, gracias a este tipo de espacios, a este tipo de festivales, se están abriendo más estudios, se están abriendo más escuelas, se están abriendo más cursos, algunos dibujos, algunos dibujos. Entonces, pues existen algunos estudios donde incluso puedes hacer un pitch, ¿no? Si tienes alguna idea, puedes hacer un pitch y te pueden comprar la idea con algunas inversiones nacionales y extranjeras, que es lo que nos ha pasado a nosotros como workers. Pero bueno, gracias a este tipo de festivales hay posibilidad, ¿no? Se está abriendo en Guadalajara, por ejemplo, se está formando una comunidad importante en el desarrollo de la realidad virtual. ¿Nos puedes platicar un poco de las producciones? ¿Tienes idea de cuánto tiempo se llevó, costos? Por ejemplo, el de Ana Frank, que acabamos de ver. El de Ana Frank fue un desarrollo que tocó más o menos un año y dos meses. ¿Por qué? Porque se hizo con diferentes técnicas, se desarrolló en tres plataformas, y se subió, se hizo la conjunción en una sola, y más o menos el presupuesto de ese proyecto fue como un millón doscientos menos. Entonces, sí, fue un desarrollo que fue algo costoso, pero bueno, al final del día valió la pena, porque tal como lo ves, es tal como está. Bueno, la casa original, ahorita no tiene ya un millón doscientos, sin embargo, de acuerdo a la investigación que se hizo, porque lejos de un desarrollo no nada más es como el modelado, ¿no? Se me llevó una investigación que es bastante amplia. Eso te genera mucho más costo, pero más o menos eso fue lo que costó. Pues mira, nosotros tenemos algunos socios desarrolladores que de repente, no sé, tienen materiales en Europa, que pues es muy difícil. Aquí en México estamos un poquito atratados en cuestión de la tecnología, ¿no? Entonces, de repente encontrar estas formas de hacerle llegar estas producciones, estas experiencias a la gente, pues se torna difícil. Es decir, nosotros como Vortex tenemos un programa piloto que lo estamos llevando a algunas escuelas por todo el país. Hemos impactado, llevamos tres meses con el programa, llevamos impactado más o menos seis mil alumnos de primaria a preparatoria con este tipo de experiencias, ¿no? Donde buscamos concienzar y que se conozcan más los desarrollos de otras latitudes del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto pueda llegar a más gente? Bueno, apoyos, no sé, gobierno, fines, espacios... Lo principal, bueno, son dos cosas que yo creo que son principales, son básicas. La difusión del sistema, que más gente lo conoce, que más gente lo pruebe. Y la otra es quitarnos el tabú que la realidad virtual sobre el gaming, ¿no? Porque tú escuchas realidad virtual o realidad aumentada y piensas que es un videojuego. Y no es así, porque tiene miles de aplicaciones. Tenemos, en este programa piloto que les comentaba, hemos llegado a concientizar a los niños, por ejemplo, contra el uso del tabaco o del alcohol. ¿Cómo? Les hacemos ver cómo se ve un hormón infectado por cáncer en fase de metástasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le crea una conciencia a los niños. Entonces, yo siento que lo que se requiere es, o sea, quitarnos el tabú y que ustedes los medios nos ayuden a que más gente pueda conocer la tecnología y, bueno, puedan probar el sistema de vida virtual. Perfecto. ¿En dónde podamos seguir? ¿Las redes sociales, página web? Sí. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como VortexVRMX. Ahí estamos, este, constantemente subiendo en dónde pueden ir a probar los sistemas. Y, este, ahí tenemos una página web que es www.mmatsuri.com. Somos una filial de MMatsuri, que es un estudio a nivel global. Este, tiene oficinas en Bélgica y México. Entonces, ahí en cualquiera de estas redes nos pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.